La Asociación por el Control de Armas nominó al canciller Marcelo Ebrard y al gobierno mexicano como personas del año por la demanda entablada contra armerías estadounidenses. En un comunicado la asociación no partidista con sede en Estados Unidos y fundada en 1971 con el objetivo de apoyar políticas públicas para el control de las armas en el país, señaló que este premio se otorga a quienes en los últimos 12 meses hayan tenido un avance en soluciones efectivas para el control de armas, la no proliferación y el desarme y sensibilizado acerca de las armas que representan las víctimas masivas. Todos los que han sido nominados, la asociación explica que estos han ejercido a su manera un importante liderazgo que ha contribuido a reducir los peligros de seguridad relacionados con las armas durante el año pasado. El canciller y el gobierno mexicano fueron nominados por su demanda contra las armerías y distribuidores estadounidenses en una corte federal de Massachusetts. Esta representa una nueva estrategia en el combate al tráfico ilícito de armas. En la demanda señala que varias armerías y vendedores de estas diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de modo que saben que estas terminan armando a cárteles de la droga en México. En la demanda, añade la asociación, el gobierno mexicano acusa a las compañías de vender alrededor de 340 mil armas, un estimado de medio millón de estas, que cruzan ilegalmente a Estados Unidos a manos de criminales al sur de la frontera. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Odette Segovia.